...por tres, con el anillo. Otro balón para la cadena, y viene Germaudo. Hace largo para que Carlos Lawler ataque a la canasta. Se convierte a sus primeros dos puntos. Germaudo que no sobreviene a la doble marca, pero el balón se lo toma Álvarez. Álvarez y Germaudo que va por tres, triple. En Gririca San Fernando fue descalificado. En su lugar ingresó con la cuatro, Kinder Alvarracín. Germaudo, el abre camino Valencia con la pantalla. Se cuadra, Germaudo, triple. Triple, 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 triple. Segundo bombazo, logra convertir. Chielba toma el balón suelto. Álvarez y Marito con jabón, salida con Lawler. Lawler y Germaudo que penetra y convierte. Germaudo. Irumela en el camino. Germaudo va por tres, triple. Triple, 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 triple. Lawler se metió en tierra de gigantes. Lo querés descargar con la Argentina, ahí está Diego Germaudo. Germaudo va por tres, Germaudo mata el triple. Triple, 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 triple. Germaudo. Valencia Valencia entre dos Vale Gervaudo se mete en tierra de gigante ¡Sí, señor! Diego Gervaudo y dos más Se toma Carlos Ananda La sanidad con Milenko se vuelve Y Diego Gervaudo Gervaudo y la asistencia Para que penetre libre en la canasta Carlos Lawler Gervaudo Entró un parche en el equipo cortocontino ¡Triple! ¡Triple, triple, triple, triple! Gervaudo Sepúlveda Albaracín Busca a Gervaudo ante las manos de Gervaudo Que pone a correr a Tomás Álvarez Con Tableno Álvarez La bandeja que no falla Toma el rebote Gervaudo Álvarez Va por tres ¡Triple! ¡Triple, triple, 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 triple! Y es Valencia el que coloca dos más Cabache y Alba El primer argentino está muy ausente El otro argentino Gervaudo Toma el balón Toma el balón Quiebre rápido Para que Sandoval Corra Y a la carrera Coloque Don Bájica 8 Soto Stipi La marca al Álvarez Que le dijo que no Gervaudo Y a correr Lauler Bandeja perfecta 14 puntos para Carlos Lauler Gervaudo La marca al Álvarez Gracias por ver el video.